Problemas de cambio, cambio 5. Se conoce la cantidad final y su aumento y se pregunta por la cantidad inicial. Muy bien, en el problema dice lo siguiente, en el hospedaje habían algunos huéspedes, llegaron 7 huéspedes, ahora hay 16. Entonces, se supone que tenemos que completar hasta 16, acá tendríamos 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, hasta aquí. Pero en el problema dice que llegaron 7, entonces acá tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el hospedaje ya habían algunos, esos algunos que ya habían en el hospedaje están aquí. De tal manera que en total son 16 huéspedes. Y aquí observamos los 16 huéspedes, los que estaban desde un inicio son estos, y estos son los 7 que llegaron. Y la pregunta dice, ¿cuántos huéspedes había inicialmente? Son estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De esta manera el problema está resuelto.